Para que todos sepan a quien tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Para que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que te conserven todos respetable distancia Porque en mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Para que todos sepan a quien tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y te conserven todos respetable distancia Porque en mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía con التي tú perteneces